Los cadetes de la sección secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid fueron invitados al izamiento de la bandera monumental de Acapulco por el inicio de los festejos del Mes Patrio. A este evento asistieron personal de la Marina, el Ejército y Policía Municipal. Con gran honor y distinción, los alumnos participaron en este magno evento poniendo en alto los valores que distinguen al Colegio Militarizado Madrid. ¡Gracias!